Hay que decir que solamente hubo daños materiales y dos empleados del galpón de policía municipal fueron trasladados al SAMCO, pero están en buen estado de salud. Nosotros ayer a las 4 de la tarde estábamos saliendo con policía municipal para lo que son los operativos de la tarde y cuando volvimos, uno del personal municipal detecta que había humo, se vuelve, se corta con el operativo, se vino. Bueno, empezamos a apagarlo con personal de policía municipal que detectaron, esto fue más o menos a las 4 y 10, 4 y 20 de la tarde, automáticamente se llama a los bomberos, bueno, con los recursos que teníamos, con todos los matafuegos que teníamos, se logró aplacar un poco hasta que llegó bomberos. El fuego tomó el costado del galpón 1 de policía municipal, toda la parte de atrás, el otro costado, bueno, nos prendió fuego lo que es la zona de medias sombras, alcanzó algunos de los autos que están para compactación, y bueno, y el fuego ingresó al predio. Estuvimos más o menos más de una hora trabajando para poder aplacar el fuego y a la noche nuevamente vimos humo y actuó, gracias a la activa participación del personal de adicional que estaba y del personal municipal que quedó a la noche porque estamos con la segunda parte de lo que va a ser la compactación, entonces tenemos personal también de noche cuidando, detectaron el humo. Esto en el corralón sería. Esto es acá en el corralón de policía municipal, 4 de enero y Tucumán, y bueno, inmediatamente, bueno, nos llamaron a todos, vinimos, el personal, hasta que llegó bomberos estuvimos apagándolo con baldes, con los recursos que teníamos porque ya nos habíamos quedado sin matafuegos por la tarde, y bueno, hasta la pasada la una de la mañana estuvimos tratando de sofocar el fuego. ¿Se vio afectado las motos o los vehículos que estaban dentro del corralón? No, no, por suerte nuestro personal actuó con diligencia y logramos que no pasara a mayores. Asimismo tomó intervención la subcomisaría 15, tanto a la tarde como a la noche estuvieron presentes, tomaron testimonio a los vecinos del barrio, y bueno, más o menos por lo que nos dijeron, esto podría haber iniciado por una quema de un micro basural, de un pequeño basural, en que se extendió hasta aquí. Le pedimos por favor a la ciudadanía, que también nos pedía la gente de bomberos, que dejemos de tener esta práctica, hay alrededor de 30 incendios por día, no solamente en lo que es la ciudad, sino en lo que es la ciudad de Santa Fe y alrededores.